Yo no quiero jugar con el amor, yo no quiero pensar en el amor. Yo prefiero reír, yo prefiero cantar, aunque sé que algún día me tendré que enamorar. No, 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 yo no quiero jugar con el amor y tampoco perder esta ilusión. Yo prefiero vivir, yo prefiero esperar, y el amor cuando quiera llegará, cuando quiera llegará. Entonces cambiará toda mi vida y el mundo mirará a mi alrededor las campanas con su melodía. Dirán que nos queremos tú y yo, siempre tú y yo. Ah, yo no quiero jugar con el amor y tampoco perder esta ilusión. Yo prefiero vivir, yo prefiero esperar, y el amor cuando quiera llegará, cuando quiera llegará. Y el amor cuando quiera llegará, cuando quiera llegará. Entonces cambiará toda mi vida y el mundo girará a mi alrededor las campanas con su melodía. Dirán que nos queremos tú y yo, siempre tú y yo. Ah, yo no quiero jugar con el amor y tampoco perder esta ilusión. Yo prefiero vivir, yo prefiero esperar, y el amor cuando quiera llegará. Y el amor cuando quiera llegará, cuando quiera llegará. ¡Cuando quieran llegar, cuando quieran llegar!